¡Hola! Vamos a continuar con... y a lo mejor terminar interrogación... puede... puede que no... puede que sí... depende de la cantidad de texto. Pero vamos a darnos prisa, lo que pasa es que... el último día lo dejamos aquí, y cuando digo aquí... quiero decir un poco más adelante de aquí. Entonces tengo que esperar hasta que se desmaye. Pa-para-pa-pa-pa-pa-para... ¡Desmayate ya! No quiero pasarlo de forma rápida, lo estoy pasando de forma anual por si acaso pasa a la siguiente escena directo. ¡Oh, no! Se ha desmayado. Increíble. ¿Lo dejamos aquí cuando estaba desmayada? Vale. Perfecto. No. No lo dejamos en la pantalla en negro, avanzamos un poquito más, porque esto lo leímos tan bien. ¿Por qué no podía llegar a nadie, etcétera? Es por darnos prisa a ver si podemos avanzar... esto. Ah, había otra pantalla en negro cuando se iba a dormir. Vamos a pasar un poco más lento. ¿Dónde estoy? Me voy... Me voy... Y no es anasiente, qué cosa más rara. ¡Ah! He elegido la opción que no elegimos el otro día. ¡Oh, no! Creo que va a cambiar la historia muchísimo. He elegido la opción de, ah, estaré bien, en lugar de no, no estaré bien. Soy una mujer... adulta, entre... en comparación contigo. ¡Ah, tampoco! ¡Ah, eso no es justo! ¡Yo soy una chica grande también! ¡Eso es cierto! Realmente has conseguido que me has ayudado a seguir adelante, Nanako-san. Y aquí volvemos a volver a la historia principal, como si estas decisiones no sirvieran para absolutamente nada. ¿Bailarás conmigo mañana? Ok, entonces... Hemos vuelto a la línea temporal principal, ok. Los viajes en el tiempo, al final... Las cosas tienden a arreglarse ellas solas. La línea temporal... Tiende a... A... A arreglarse. Nos vamos mañana... Bestia a dormir. Ah, esta transición a negro fue donde lo dejamos. Supongo que sí. Inoue-san y Nanako-san se han ido de verdad esta vez, y la habitación se queda en silencio. Maldición, qué cantidad de texto que hay, por dios. Una... Soledad repentina me... Esto ya lo hemos visto también, eh. ¿Me tiro a la cama? Sí, 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 sí. ¡Oh, no! ¡El diario! Seguro que que tenga un icono no es importante para absolutamente nada. Aquí es donde lo dejamos. Sí, aquí lo dejamos. Esto parecía una escena importante. Pensaba que tendría su propio... Volver aquí en el menú. Ah, pobre Kanami. Cuanto más luchas, más tienes que sufrir. Si te olvidas de todo y te quedas como la tú que todo el mundo quiere ver, entonces podrías permanecer feliz. Es por tu propio bien. ¿Qué vais a hacer cuando terminemos de leer toda esta historia? No va a ser lo mismo sin tener que dedicar tres horas a leer y dos bailes solamente en esas tres horas. Un vapor cálido y un olor delicioso. Lentamente abro los ojos envuelta en una sensación indescriptible de... De... Mierda. Blizz sería como... No es como excitación, es... Tendría que abrir el diccionario para estas cosas o algo el traductor para estos momentos en lo que no me sabe exactamente qué palabra es, pero es... La tengo a la punta de la lengua. Da igual. Es una sensación... Como de felicidad extrema. No es realmente felicidad, pero dejémoslo ahí. O de suprema. Oh, gracias a Dios por el arroz. Algo huele bien. Oh, estás levantada. Una voz familiar, por supuesto, esta es la... clase de voz que las hadas del arroz tienen. Totalmente adorable, totalmente... Eh... Totalmente apto, totalmente... La voz que debería tener. Eh... El... El delicioso... Arroz blanco. ¡Espera! No, esta voz es... ¿Cómo te sientes? ¿Tienes fiebre? Oh, veo una visión de Nanako-san. Todavía estoy durmiendo. Pero estás despierta. Estoy aquí ahora. ¿Ah? Nanako-san. Pensaba que te habías ido con Inoue-san. ¡Eso fue ayer! Ya, hombre, pero... ¿Qué hora es? ¿Ya es al día siguiente? Sí, tiene que serlo. Ah... ¿Ya es al día siguiente? Sí, tiene que serlo. Ah... ¿Ya es al día siguiente? A la hora que te habrás tenido que despertar... ...para ir al concierto este y prepararte... ...no puede ser que entre luz por la... ...por la ventana. Salvo que el concierto sea por la noche, lo cual sí que tiene sentido. Ok, nada. Pero Nanako-san, ¿cómo has entrado aquí? No cogías el teléfono, así que vine aquí con Inoue-san. Dice que deberías comerte esto. ¿No podéis llamar a la puerta? ¿Qué has pasado con la privacidad? Tío, esto del mundo del espectáculo no hay ningún tipo de respeto. ¡Santo cielo! Encima de... ...mi pequeña... ...mesa está una... ...una porción de arroz al vapor pero hecho al microondas. Lo cual, ea... ¿Se puede hacer arroz al microondas? ¿Eso está bueno? ¿No? Ah, por eso reaccioné así cuando estaba medio dormida. Tienen sonido a las tripas. Está diciendo que está... ...que tiene hambre. ¿Qué...? Eh... ¡Qué considerada! Me dormí sin comer nada anoche, así que... ...mi estómago me está... ...está enfadado conmigo. ¡De todas formas, tengo que comer! Eh... ...sí. Uh... No... Oh... Sorry to diggin alone like this. ¿Has eaten, Anako-san? Ah, siento... ...comer sola... Ah, sí. ¿Has comido, Anako-san? Sí, la chica de la agencia me... ...me hizo el desayuno. Ah, eso está bien, pero ¿dónde está Inoue-san? Desbloqueó la puerta principal y dijo que estaría en el coche, bueno, y estaría en el coche. Dijo que bajarais cuando estuvierais listas. Ay, entonces era mejor que me deprisa. ¿Será mejor que devore esto y vayamos? Y nos pongamos en marcha. ¿A quién me llama ahora? En un momento tan inoportuno, vamos. Hola, soy yo. ¿Por qué estás tan alterada? ¿Tienes algo de lo que... estar avergonzada? No, por supuesto que no. Estoy con Nanako-san ahora, así que... Oh, es cierto. Lo siento, pero ¿puedes decirle a Nanako-san que eche... a un...? Sí, Wolf Down significa devorar, básicamente. Lo siento, pero necesito que... que le digas a Nanako que se aparte un momento probablemente sea difícil decir lo que tienes que decir cuando esté por ahí, cuando esté cerca. Lo que pasa es que este piso es pequeño, o sea que... ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Nanako-san, eh...! Nanako-san, eh...! ¿Qué? Supongo que tengo que decir en un momento como este. Es una llamada de su padre, pero... pedirle que se aleje... parece... 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 Parece maleducado, parece malo, parece desconsiderado... Ah... va al buceo... sin saber lo que decir. Me hace preguntarme si se sentiría excluida y... se pondría triste. Mientras estoy pensando esto, Nanako-san... se levanta y asiente con su sonrisa habitual, como si todo fuera perfectamente normal. ¿Ah? Es papá, ¿verdad? Bájale al coche. ¿Ah? ¿Pero no te sientes sola? Papá siempre es así. Ya, pero es que es un padre ausente, Nanako, no es lo normal. Bueno, en Japón puede. Da gracias que siga vivo. Está bien, hermana mayor, sé que mi papá me quiere. Yo... ok. Estaré esperando en el coche. Nanako-san sonríe antes de darse la vuelta y salir disparada hacia la puerta principal. Estaba tan sorprendida con todo eso que lo único que podía hacer es quedarme mirando estupefaciente mientras se iba. ¿Mashita? ¿Estás ahí? ¿Te has vuelto a quedar empanada? ¡Oh, sí! ¡Lo siento! Entonces, ¿qué pasa con Nanako? Dijo que esperaría en el coche. Se ofreció voluntaria ella misma. Ah, bueno, no te preocupes por ella. Estará bien, que es lo peor que puede pasar que la secuestren. Si la tiren a una televisión, sería la primera vez. Pero, pero... Está bien, es mi familia. La quiero y ella lo sabe. Puede que no lo parezca algunas veces, pero compartimos un fuerte vínculo. ¿Por qué de repente ha dado a todo el mundo por hablar de vínculos? Nadie habla de las relaciones interpersonales como vínculos. Es raro. Tú la quieres y ella lo sabe. Oh, no es un concepto tan alienígena que me ha vuelto el dolor de cabeza. Otro dolor agudo. ¿Qué... me pasa? No estoy enferma ni me duele nada, pero... Pero me han estado dando muchos dolores de cabeza últimamente. Una vez que termine el festival LMB, debería de hablar con Inoue-san sobre esto y hacer que me hagan un chequeo en el hospital. Maestra, ¿qué pasa? Hombre, estoy bien. ¿Cómo puedo ayudarte? En realidad, tengo un poco de prisa. Está bien, lo... Haré esto rápido. Esos pacientes del síndrome de letargo en masa parece que han empezado a recuperarse. ¿En serio? Hay más pacientes que todavía están llegando a los hospitales, pero una cantidad de ellos están empezando a despertar ahora. Esto ha empezado a ocurrir entre ayer y hoy, pero me han dicho que algunos de ellos ya han sido dados de alta en el hospital. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Dojima-san? Planeo ir a hablar con ellos esta tarde. Tal vez alguno de ellos pueda decirme algo. Ok. Estaré con Nanako-san en el festival hoy, pero te contactaré con Nanako-san en el festival hoy, pero contactaré con el festival hoy, pero contactaré contigo en cuanto termine. Te lo haré saber si descubro algo. Te lo haré saber si descubro algo. Deseale buena suerte a Nanako por mí. Lo mismo va por tu parte. ¿No vas a ir a ver a tu hija bailar en la cosa esta internacional? ¿No te han dado entradas gratis? Gracias, me aseguraré de decírselo. Wow. Hombre, Dojima parece algo importante esto. Tal vez deberías estar... Bueno, ¿qué más da? Gracias. Nos vemos. Ah, sí que así es como son los vínculos. Pues no sé yo qué decirte. ¿Sabes qué? Esperaba más del escenario. Durante... Perdón. Durante el entrenamiento... Con trajes, vamos, el típico... Hacen un entrenamiento todos ya vestidos con el uniforme que van a llevar. De antes del show, Nanako-san y yo nos unimos a otros bailarines, básicamente, para repasar el horario del evento, ¿vale? ¿Qué habéis puesto en lugar de toda la parte dedicada a Riese? Como pregunta. Porque es su vuelta a los escenarios, es su primera actuación después de estar de baja un año. Parece importante. Y supongo que te harías reservado una buena cantidad de tiempo. Si a lo mejor Kanaming Kitchen era la atracción principal, ella tenía que ser la segunda, seguro. Una cosa me parecía un poco nerviosa. Y... Estaba agarrada al... Al borde de mi... De mi traje. Al... Al extremo, a un extremo de mi traje. Era tan adorable que mi corazón se estaba derritiendo. Sí, le prometí a Dojima-san, así que tengo que asegurarme de apoyar a Nanako-san. Ok, vamos a continuar. La siguiente parte es la de Kanami-kitchen, y por Kanami-kitchen quiero decir Kanami y la chiquilla random que hemos secuestrado hace dos días. Moshita-san, Dojima-san, os toca. ¡Dojima! ¡Oh, claro! Los Nakosan es Dojima-san también. En realidad me pregunto si Dojima-san estará bien. Quiero decir, no es que esté ningún tipo de peligro ni nada, pero será capaz de conseguir alguna información útil de la gente que se ha despertado del síndrome... Vamos a llamarlo síndrome de apatía, pero bueno, del síndrome de letargo en masa, pero que básicamente es un síndrome de apatía. Lo cual esto es bueno porque la verdad es que enlazan un poquito Persona 3 y Persona 4, que es una cosa que es interesante. Cosa que no hacen con Persona 5, aunque sí, porque hay carteles de Riser y de Kanami en Persona 5. Bueno, y los easter eggs estos que meten en la televisión, pero... Estaría bien que en algún juego futuro típico spin-off enlazaran un poquito más Persona 5 con 3 y 4. Con 1 y 2 no voy a decir porque no existen, pero vamos, eso ya hemos perdido la esperanza. Que será mucho bla bla, pero por lo menos, oye, dicen, eh, mirad, hay similitudes con las cosas que pasaron en el 4 y las que pasaron en el 3, no es que sea tan distinto todo. Y podemos... Y podremos utilizar eso para encontrar a Tamamin y a las demás. Tamamin sigue siendo al pollo, ¿verdad? A esta solamente le importa el pan. Encontrar a Tamamin y las demás, junto con Yu-san y sus amigos. Genial, haremos que entréis una al lado de la otra, de esta manera. Y os paráis en esta marca. Después de eso, el MC es el presentador. El presentador hará su entrada. Veamos, ¿hay algún motivo por el que Kanamin Kitchen y Kujikawa-san estén fuera del... del horario? O sea, hayan salido del... del LMB este. Se supone que tengo que inventarme alguna excusa y no revelar el motivo actual. Entendido, no, es que me fuera a salir del guión, de todas maneras. Tenemos un bloque específico para que llenéis, así que no os salgáis del escenario después de terminar la canción. Cuando el... el presentador... vuelva... y... se... tome el control, básicamente... os daremos la señal para que os salgáis del escenario. Parece que hay un testigo más que todavía no... ha... testificado, básicamente. Estos son cosas raras que pensar cuando estás entrenando. Si tienes que venirte la imagen de Dojima a la cabeza... será para decirle, como le pase algo a mi hija, te vas a cagar, te vas a cagar, cagar, cagar... ¡Uuuuuh! ¡Un testigo! Mientras estoy perdida en mis pensamientos, como siempre, un pequeño estirón en... ¡Maldición! ¡En el delantal de mi traje! ¡Me devuelve a la realidad! ¡Malditos delantales! ¡No te puedes fiar de ellos! Miro para abajo y veo que Nanako-san está mirándome... mirando hacia arriba, hacia mí. Y parece preocupada. ¡Esto no es bueno! Se supone que tengo que estar apoyando a Nanako-san, no al revés. ¿Hermana mayor? ¡Ah, estoy aquí! El hombre decía que debemos quedarnos en el escenario, incluso después de terminar de bailar. ¡Oh, cierto! ¡Entendido! Por suerte en el 4 aún sabías lo que era un delantal, creo que no. Estoy casi seguro de que no dijeron la palabra delantal en todo el Persona 4. O sea, no voy a ponerme a repasar mentalmente todo el Persona 4, pero sería raro. ¿Por qué antes no tendrían que haber utilizado un delantal nunca? Los delantales no existían, eran tiempos mejores. Aquí es cuando empezaron a fastidiarla. Y eso es todo para la parte de Cannaming Kitchen. La primera mitad del show termina aquí. Entonces habrá un descanso de 10 minutos mientras se reproducen los anuncios de la retransmisión por televisión, vamos. Cualquiera que haya terminado ya su intervención debería estar en espera en el vestidor. Nuestra parte está terminada por ahora. El director... El asistente de director y el presentador empiezan a discutir... Sobre cosas... ¿Por qué hay tanto ruido de fondo? Vale, sí, sí, tranquilos, ya, ok. El asistente de director y el presentador empiezan a discutir cosas y nos dejan... Sin ni siquiera... Echarnos una mirada... Sin ni siquiera... Sin ni siquiera mirarnos. Entonces es cuando vi a Inoue-san caminando desde el... Los alerones del escenario. El lateral, vamos. Con una sonrisa. Tenéis buen aspecto vosotras dos. Konami-chan, tienes el debut de la nueva canción al final de la segunda mitad. ¿Te sientes...? Eh... Eh... ¿Te sientes como que puedes? Oh, cierto. Las otras todavía... Entonces, ¿haces el final de la primera mitad y el final de la segunda mitad? Hmm... Tendrás que hacerlo tú sola, pero los pasos no cambiaran. Tendrás que hacerlo tú sola, pero los pasos no cambiarán. Solamente baila como si las otras estuvieran aquí también. ¿Qué te parece? ¿Crees que puedes hacerlo? Estaré bien, puedo con ello. Eh... Bien, cuento contigo. Todavía tienes algo de tiempo. ¿Por qué no volvemos al vestidor? Hemos hecho la práctica con traje. ¿Por qué no hemos hecho el baile? Podríamos haber aprovechado para hacer un baile. El RMB está a punto de empezar. Tamamin, Tomamin, Sumamin, Nozamin, incluso Rise-senpai y sus amigos aún no han vuelto. Voy a tener que cantar una canción sobre vínculos yo sola. Eh, pero no... ¿Nanako solamente participa en la otra canción? Ah, ¿he oído algo? Nah, es que te estás volviendo loca. Hermana mayor, ¿qué pasa? Ah, voy allí, estaré allí enseguida. ¿Y bien? Ah, mierda, seguimos con Kanami. ¿Por qué no podemos ir a donde está la acción? Mientras estamos a la espera, en el cambiador... Eh, mira, han dibujado otro cambiador increíble. A lo mejor es el mismo cambiador, pero desde otro ángulo. Mientras estamos en el cambiador, tenemos algo de tiempo que perder. Nanakosan y yo repasamos las letras y la coreografía y charlamos un poco también. Inoue-san estaba con nosotros también, simplemente sonriendo y echándonos un ojo. Pero supongo que su cansancio al final la ha acabado... atrapándole. Está... se ha quedado dormido en su silla. Inoue-san está dormido. ¿Crees que está bien? Inoue-san está dormido, ¿crees que está bien? Está bien. Él también ha estado ocupado, así que seguro que está cansado. Está bien, está... ha estado muy ocupado también, así que seguramente solamente esté cansado. Oh, ups, eh... Lo siento mucho, eh... Sí, qué vergüenza, eh. Lo siento, he estado trabajando muchas noches seguidas. No, 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 está bien. El papá se queda dormido en el sofá todo el tiempo. Ah, no, está bien. Papá se queda dormido en el sofá todo el tiempo. ¿Dojima-san también? He does seem like a busy man. ¿Dojima-san también? La verdad es que parece un hombre ocupado. Por cierto, parece que el público ha respondido bien a tu aparición en esa publicidad. Por cierto, parece que... el público ha respondido bien a tu aparición en esa... eh... en esa grabación publicitaria. Alguna gente incluso lo llamaría un dueto entre una diosa. O alguna gente lo está llamando. En el dueto entre una diosa y un ángel. Ah, suena bien. Ya, dejar de hablar de cosas del cielo con Nanako no suele funcionar. No suele salir bien la cosa. No me llamaría a mí misma una diosa, pero Nanako-san definitivamente es mona. ¿Soy mona? Creo que tú también eres mona. Hermana mayor. Ah, no estoy segura de eso. Honestamente ya no tengo ninguna confianza en mí misma. A tener en cuenta que habrá gente que se vaya a quejar sobre la parte de Kanamin Kitchen... que se cancel la parte de Kanamin Kitchen y de Rise-chan. Rise-chan. Pero no dejes que... que el odio de la gente te altere. Simplemente déjate llevar y muéstrale al público quién eres de verdad. Y estoy seguro de que lo entenderán. No, o sea, es una forma de hablar. ¿Quién soy realmente? Lo que quiere decir es muéstrale lo que queremos. O sea... Cíñete al guión. Oh, lo siento. Tengo que salir un momento. Sin Mizoshimizu alrededor, todo el papel ha sido dirigido a mi camino. La verdad es que... que Inoue diga tantas palabras así tan... curiosas... hace que... da que pensar. Que la forma de elegir las palabras que tiene es interesante. Sin Mizoshimizu... todo... el... todo el papeleo me lo han mandado a mí. Konami-chan, Nanako-chan, vosotros deberíais quedaros aquí a la espera. Oh, maldición. Lo había olvidado por completo. ¿Cuál era el pin que utilizaba Mizoshimizu? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... Ah, casi. Pero esto está mal. Tendría que ser uno, dos, tres, cuatro. Por si acaso el resto de elecciones eran absolutamente mentira... fijaros en esta. Pero lo ha puesto mal. Tendría que ser uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, dos, cuatro. ¿Uno, tres, dos, cuatro? ¿Eh? El número de Mizoshimizu, ¿verdad? Es 1324. Nunca me olvidaría eso porque hay un significado detrás. El número de Mizoshimizu, ¿verdad? Es 1324. Nunca lo olvidaré porque tiene un significado. El significado es que en lugar de poner uno, dos, tres, cuatro, he puesto uno, tres, dos, cuatro para que nadie se lo espere. Seguro. Es cierto, es uno, tres, dos, cuatro. Pero ¿cómo lo sabías, Konami-chan? He oído que Mizoshimizu decidió esa contraseña en privado con la chica que solía representar. A ver, el código tampoco es muy difícil de adivinar. Es 1324. Es prácticamente 1234. ¿Ah? ¿Cómo he podido...? No tengo ni idea de lo que acaba de ocurrir. Oí que Inoue-san mencionó el número de PIN de Mizoshimizu y justo pensé... Sé cuál es, pero ¿por qué? ¿Dónde lo he oído y de quién? No tengo ni idea y he perdido la confianza en lo que acabo de decir. Lo siento, lo siento, no tendría que haberte metido miedo con eso antes de la interpretación. Probablemente te lo dijera yo mismo alguna vez o lo oíste de la propia Oshimizu. En cualquier caso, gracias. Estaré en camino. En cualquier caso, gracias. Seguiré... Continuaré a lo mío. Incluso después de que Inoue-san abandone la habitación, todavía tengo un montón de dudas. No entiendo completamente esta ansiedad, pero me está... Revolviendo desde dentro y... Consumiendo. ¿Estás bien, hermano mayor? Los números se me aparecieron en la cabeza. ¿Por qué? Porque prácticamente es 1234, Santa Madre de Dios. Si me dijeras que es un código largo con letras y números, pero... Es 1234, pero ligeramente cambiado. Es fácil de recordar. Como si... Imitando mi estado mental, la bolsa que tenía en la mesa se cae. Y... Se... Derraman todas las cosas que tenían encima de la mesa. Ahí va mi... Lápiz de labios. El... Espejo portátil. El espejo este pequeñico que lleva hace bolsillo. Cothrops es básicamente como un jarabe para la tos. Mi... Caramelo para emergencias de azúcar en sangre. Incluso mi preciado diario. Uuuu. Uy, se te ha caído la bolsa. El brillo azul hace que no sea para nada misterioso. Ni parezca importante. Nanakosan rápidamente se apresura... Hacia la bolsa y... Estira la mano para alcanzar... Para coger los... El contenido que se ha derramado... Considera... Consideradamente... Extiende la mano para recoger... Consideradamente el contenido de la bolsa que se ha derramado. De repente me entra... Un ataque... Terrible de ansiedad. Y grito tan fuerte que incluso me... Sorprendo a mi misma. Oh, lo siento, Nanakosan. No, lo siento. No debería haber intentado tocar tus cosas. Eso no es eso. Solo... No era tu culpa, Nanakosan. Ah, no es eso. No... Es solamente... No es tu culpa, Nanakosan. Está bien. No... Lo siento, hermana mayor. ¿Qué estoy haciendo? Ok, tomémonos un descanso. Estabais tomándoos un descanso. He traído... He traído... Cartas. Vayamos para allá y juguemos a... Old Maid. Ni puñetera idea. ¿Qué clase de juego será? Eh... Old Maid. Sería vieja sirvienta. No tengo ni idea de qué juego es. Ok. ¿Lo conoce todo el mundo? No sé. No... Ahora mismo no lo pillo. ¿Cuál juego puede ser? Si es algo japonés que han traducido literal. O eso... O han puesto un ejemplo inglés que no conozco. Es algún juego de cartas ya, pero no conozco ese juego. Ahora que se ha terminado las prácticas... No teníamos nada que hacer y acabamos teniendo que matar... O sea que... Sí. Matar el tiempo. No me sentía muy bien. Y Nanako-san se echó una pequeña siesta también. Pero en shows como este te llaman al escenario de vez en cuando. No es... No es que nuestra parte ya esté grabada, así que... Tiene sentido que tengamos que quedarnos a la espera un rato. Pero... Mientras Nanako-chan juega a... Cat's Cradle, que... Supongo que será una especie de solitario, porque se está jugando ella sola con las cartas... Eh... Como le enseñé antes... Me... Básicamente mi mente se va a la deriva pensando en lo que ha ocurrido hasta ahora. Está bien, es mi familia. ¿En qué cosas piensas? La quiero y ella lo sabe. Puede que no lo parezca de vez en cuando, pero compartimos un fuerte vínculo. A transmitir cómo te sientes a través de la canción y la... y el baile. Y hacer que la gente te entienda. Eso no es... No es... Un logro pequeño, no es... Ah, no, Cat's Cradle son las figuras que se hacen con cuerda entre los dedos. Como solamente he hablado de que tenía cartas, ni idea. Eh, sí. No sé cómo se llamaba esto en español, pero sí, lo de que pones... Entre los dedos como con hilo hacer movidas. Ok. Guay. Eh, pero sí, no es poca cosa. Los vínculos no son fáciles. Son enlaces sociales. A lo mejor el dolor de cabeza es que tienes en tu mente a un narizón, y ya hemos descubierto dónde estabas metido, diciéndote así, ah, enlaces sociales, enlaces sociales, enlaces sociales. No, porque seguramente sea eso. A lo mejor todo ese tiempo estuvo perdido dentro de tu cabeza. Hasta en el Persona 5 y todo. Porque, vamos, tiene pinta de que es para perderse. Eh, hola de nuevo. Me he ocupado de mis asuntos, básicamente ha tenido que ir al baño a giñar, seguro. Parece que todo lo que queda es esperar a que os toque vuestro turno en el escenario. Bienvenido de vuelta, Inoue-san. Bienvenido de vuelta, Inoue-san. Persona, 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 le está diciendo eso, le está usurrando al oído, el narices, ya verás. No tienes buen aspecto, Kanami-chan, ¿estás bien? Eh, estoy bien. No es que esté enferma ni nada. Oh, sí, eso me recuerda. Dojima-san llamó antes. ¿Lo hizo? Supongo que su llamada no llegó a tu teléfono, no... Que no lo pudiste coger por lo que sea. Eh... Parece que quería hablar contigo, si tenías algo de tiempo. Le dije que... Tendrías tiempo después de tu interpretación. De todas formas, vamos a ir a la policía con lo de las chicas desaparecidas cuando termine esto. Ah, es cierto, lo siento. Ah, un momento, por favor. Masita-san, Dojima-san, ha llegado la hora, por favor, permanecer a la espera. Ya estamos a la espera. Oh, cierto. Esto es el momento. En el momento que lo sentí, me levanté de un salto. He estado en el escenario antes para la introducción. Técnicamente ya está empezado el festival, ya estamos en el festival. Pero la transición ha sido un poco rara. ¿Entonces el entrenamiento es justo antes del festival? Ok. Estuve en el escenario antes para la introducción, pero me sentí un poco... mareada, viendo el increíble tamaño de la audiencia. Voy a salir a bailar para ellos ahora con Nanako-san. No, espera, tengo que... Tengo que... Básicamente mostrar entereza, para que no se ponga nerviosa. Muy bien, pasáoslo bien vosotras dos, ir a por ellos. Tengo que liberar mi mente por ahora, o sea, tengo que despejar mi mente por ahora. Más despeja que lo que la tienes ya, hija mía, me parece que va a ser complicado, pero inténtalo. La audiencia está esperando. Todo el mundo aquí... Ha venido aquí para vernos, no estoy sola. Esto es el LMB, tengo que hacer lo que sea para mostrarles mi vínculo con ellos. Está bien, Nanako-san, es hora de que vayamos a la batalla. A lo mejor podrías haber utilizado otra expresión para que no se ponga nerviosa, pero... Ok, ¿no? Cabalguemos hacia la batalla. Me intento animar y... Nos dirigimos a la salida del vestidor, me dirijo a la salida del vestidor con Nanako-san. De repente siento como que las luces del techo parpadean y hacen un ruido... No sé cómo decirlo, vamos... Durante un momento... Persona, persona, persona... ¡Ah, pero estás sola! ¡No me comas el coco! ¿Qué ocurre, hermana mayor? Creo que he oído algo. Kanami-chan, ¿estás segura de que estás bien? No te sientes bien, ¿no? Kanami-chan, ¿estás segura de que estás bien? No estarás enferma otra vez, ¿verdad? No, no, para nada, no es nada, estoy bien. Está bien, ha llegado la hora, entonces, no os pongáis muy nerviosas ahí. ¡Lo haremos! Ya, de verdad, en serio, no será verdad, no es verdad. Aún hay que leer un poco más. ¡Woohoo! Las cosas están calentando, está todo el mundo listo para... Hace falta un introductor así para cada... Bueno... Las cosas están calentando, todo el mundo está... listo para saltar y hacer ruido. Está bien, ¿por qué no? Entramos directamente hacia nuestra... Actuación estrella. ¡Uh! ¡Wow! O sea que Nanako es la atracción principal junto con Kanami, que dos días, da igual. ¡Wow! Parece que os gusta mucho la idea, entonces debería llamarlas a que suban ya. Presentando a nuestro dúo especial de una sola noche, aquí viene Kanakoko. ¡Hombre, el nombre necesita un poco de trabajo, yo creo, pero... Mejor que toda la temática esta de ser... Idols comestibles, yo creo que ya vale. O sea, el listón no estaba muy alto. Nanako-san y yo esperamos fuera del escenario, y cuando escuchamos nuestra introducción por parte del presentador, salimos al escenario del LMB, de la arena del festival LMB, como se llame. ¡Hacia donde mire está lleno de gente! ¡Qué... Eh... ¡Qué audiencia tan... ¡Tan enorme! Las palabras de mi Sochimitsu... Resuenan en mi cabeza... Y... Saludo en distintas direcciones a la audiencia sonriendo. ¡Buenas noches! Lo mismo, pero dicho por Nanako. Aquí están nuestras maravillosas... damas. ¡Oh, ya lo entiendo! ¡Vuestro dúo se llama Kanakoko porque sois Kanamin y Nanako! A ver, hasta allá... Hasta allá habíamos llegado. No era... Tampoco era muy difícil de entender. Que sigue sin ser, a lo mejor... Bueno, lo que sea. Sí, eso es exactamente así. Es que tampoco hay... Es que tampoco tiene más misterio. Pero no hay un ko extra ahí. ¿Para qué es eso? Ah, el último ko es de mi nombre. Por supuesto, eso es exactamente lo que estaba pensando ahora. Pero ahora quiero preguntar qué es el ko en el medio. Aunque ahora debería preguntar de qué es el ko del medio. Pero Nanako-chan es tan mona que no me importa. Veamos, entre vosotras dos, ¿tenéis una media de edad de 11 años y medio? ¡Qué jóvenes es menos que un tercio de mi edad! Eso es por Nanako-san aquí, es un poco hacer trampas de alguna manera. Vale, vamos a calcular 11 años y medio. ¿Se supone que Kanami tiene 15 ahora? ¿Nanako tiene que tener 9? 9... No. 6... ¿Verdad? Perdón, 7... Vamos a decir que sí. Y ya está. ¿Estoy haciendo trampa? Por supuesto que no, no te preocupes, Nanachan. Todo está bien aquí. Nanako tiene que tener entre 6 y 7. Por lo que yo decía. Dinos, Nanachan, ¿conseguiste dormir algo anoche? Ajá, papá no estaba roncando en la habitación de al lado, así que dormí genial. Tío, tu pobre padre seguro que trabaja demasiado. Intenta no meterte demasiado con él, ¿ok? ¿Entonces todavía necesitas a que tu padre te lleve al baño por las noches? Ok, no. O sea, esta entrevista está yendo por sitios que no... No, no... O sea, no... Está bien, parece que estamos entrando en territorio un poco peliagudo, así que voy a parar aquí. ¿Para qué sirves en este...? ¿No pueden salir, cantar y hacer sus cosas y ya? Ahora, vamos a... Escuchar por tu parte, Kanamin. Kojima está y fuera... Está esperándote a la salida. ¡Buenas noches! ¿Puedo decir lo sorprendido que estuve cuando oí que el acto de Kanamin Kitchen se canceló? ¿Esto tiene sentido antes de la actuación, antes en el principio, no ahora? ¿Y Reset tampoco va a estar esta noche con nosotros? ¡Ay! ¿Algo de cierto en ese rumor sobre... un... un envenenamiento en masa en Takura Productions? ¡Oh, sí! Por envenenamiento, perdón. Me refiero a comida en mal estado. Un envenenamiento por comida, o sea... Típica salmonelosis esta, vamos. Eso pasa por dejar la mayonesa abierta. Bueno, estoy seguro de que Reset y las... tus chicas estarán... mirándote y animándote donde quiera que estén. Sí, donde quiera que estén. ¡Está bien! ¡Es hora de vernos bailar! Nanako-san me mira con una expresión ligeramente preocupada. Intencionalmente le devuelvo una gran sonrisa... en una... susurro exagerado en el escenario. Nanako-san, esto es... es la hora, vamos. ¿Estás bien? ¿No estás nerviosa y nada? No te preocupes, hay un montón de gente en el escenario. en la audiencia. Y están todos aquí para vernos. No te preocupes, hay un montón de gente en el escenario... en la audiencia. Y están todos aquí para vernos. Hemos practicado un montón en tres días. Así que si bailas, lo mejor que sabes, estoy seguro de que les encantará. Está bien, todos los ojos en este escenario están mirando. Hey DJ, pon la música. Sigo pensando que el presentador este no estaba aportando nada, pero ok. Ah, yo lo acepto. Pero remix. Y si las fallo todas, ¿me tiran tomates? Porque tengo ganas después de toda la exposición que me habéis hecho, macho. Cuánto bla bla. Después de que me diréis tanto la charla. Es que es llegar la parte de Kanami y decir, oh no, aquí no baila nadie. ¿Sabes qué? Si fallo ahora no me importa. Lo estoy haciendo muy rápido. ¡Qué bien! ¡Bambi! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Bambi! Te grande. ¡Sanacazo, te parecone! ¡Mmm, m', muy genial! ¡Vamos, genial! ¡Por un padre magno! ¡Suscríbete al canal! 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 por eso es por lo que Yuko-san... La presión de todos me está aplastando, nadie me conoce realmente, no tengo ningún vínculo con nadie. No quiero cantar, no tengo derecho para cantar esa canción, duele tanto. Siento como si me estuviera sofocando, quiero desaparecer. Por lo menos la voz ha tenido la decencia de poner las hojas del diario en orden, pero estas son las entradas del diario. ¿Quién está ahí? ¿Estás segura que los caramelitos especiales esos que te tomas son para controlar el azúcar en sangre? Quiero un vínculo. ¡Para! ¡Ah, por amor de...! ¡Qué buena forma de cagarla en el último momento! Por cierto, ¿por qué tenéis que decirle al DJ que pongan la canción cuando tenéis una banda detrás? ¡Para, para, 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 para! Mis gritos, podéis haberle cortado el micrófono, tontos que sois. Mis gritos retumban por todo y todo el estadio que hace un momento estaba lleno de excitación, ahora está lleno... Ahora... Está... Sí, lleno de un... Repentino silencio. El presentador, Nanako-san, y la audiencia están todos mirándome, es que de verdad... ¿Hermana mayor? Bueno, eso ha sido raro, parece que nos hemos salido... parece que nos hemos ido un poco del... del guión. Mi corazón me retumba en los oídos y me doy más... y vuelvo a aligerar el paso otra vez. Paso al lado de varios miembros del personal... y me dirijo al largo pasillo hacia mi vestidor... pero todos... me miran confusos por mi urgencia. Después de apresurarme al vestidor y... cerrar la puerta... pongo ambas manos en la mesa y... respiro profundamente intentando calmarme. ¿Qué... qué me está pasando? Ah, esos son los cuatro bienes, no lo has podido soportar la presión. ¿Qué? Eso ha sido muy extraño, ¿qué era esa voz? ¿Cómo sé lo de Yuko-san? Nunca conocí a Yuko-san, no puedo haberla conocido. ¿Entonces cómo? ¿Entonces cómo? Joder, cuando dijo que ibas a llamar justo después de tu interpretación, no esperaba que fuera... justo, justo después de la interpretación. Un... tono... familiar de mi... suena un... un tono familiar en... dentro de mi bolsa, de mi móvil. ¿Quién es? Y no ves a... no, no puede ser. Este es mi... tono de llamada para las llamadas privadas. No sé de qué tengo más miedo. No sé de qué tengo tanto miedo. Pero... siento... una... preocupación. Siento como... tengo un mal presentimiento mientras miro la pantalla del móvil. Dojima-san. ¿Hola? ¿Mashita? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Ah? ¿El estadio LMB? O sea... la cosa esa importante que teníamos que hacer, ¿no? Lo siento, pero hay algo que tengo que... comprobar contigo. ¿Tienes algo de tiempo? Sí. Mierda. Un momento. Me ha entrado la tos. Vaya. He hablado con los pacientes que se recuperaron de ese síndrome de letargo en masa. Y parece que el rumor era cierto. ¿Quieres decir sobre la maldición? No, no eso. Aunque ahora no puedo negar esa parte tampoco. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Todos sus testimonios eran consistentes, incluso cuando hablé con ellos individualmente. Te voy a toser otra vez. No hay. Cuando estaba viendo el vídeo en la página web, esas cosas con aspecto de lazo aparecieron de repente y me arrastraron hacia adentro. Estaba en un sitio oscuro con un montón de gente y recuerdo bailar al ritmo de esta canción inquietante. ¿Recuerdas las cosas cuando eres una sombra? ¿Recuerdas las cosas de tus sombras? Eso nunca ha sido así. Alguien vino y entonces pensé que no debería estar ahí más tiempo. Entonces es cuando me desperté en el hospital. Todos dijeron algo así. Entonces lo que vi realmente era... Encaja con tu testimonio. Pensé que sería algún caso de hipnosis en masa e hice que un especialista viera el vídeo. Pero ni siquiera los expertos pudieron encontrar nada inusual con el vídeo. No. Otra cosa. Todos los pacientes que entrevisté me dijeron algo extraño. ¿Es sobre tu sobrino metiendo la mano en televisiones? Ah, casi. ¿Era sobre la silueta en ese vídeo que vieron a medianoche? Es cierto. Cuando ves la página web del LMB a medianoche, ves una ídol muerta bailando. Esos eran los detalles del rumor. Pero la silueta se supone que es... Yuko Sada. Eh... La que nos dejó su nueva canción, Calistilla. ¿Qué más podría haber encontrado? Aunque no entiendo por qué es... Me siento alterada. Cuando respondo a Dojima-san, mi voz está... Temblando... Nota... Notoriamente. ¿La silueta? Todos dijeron que la silueta les parecía la de Kanami-Mashita. ¡Es imposible! Dojima-san, ¿qué estás diciendo? Es imposible, Dojima-san, ¿qué estás diciendo? Yo también estaba sorprendido al principio, pero no había inconsistencia en sus historias. Y lo siento, pero... investigué tu relación con Yuko Sada. Yuko-san, pero no tengo ninguna relación con ella. Quiero decir, estábamos ambas con Takura Productions, así que conozco su nombre, pero... Pero aún así, tuve mi debut años después de que Yuko-san falleciera. Leí el archivo del caso. Se lo pedí a ese contacto mío. Según el archivo, había una audición para nuevos talentos aquel día. Mi... intuición estaba en lo cierto. La... testigo... que... trajeron de Takura Productions, que se suponía que había encontrado el... el cuerpo, era falsa. ¿Una...? ¿Era falsa? Fue una... distracción para los medios, un cebo para los medios. Ya que, quien realmente encontró el cuerpo, era menor. ¿Una menor? ¿De edad? Fue una niña. Que tenía diez años en ese momento. Que fue a la audición. Su nombre... Esto ya no es una sorpresa, tío. Lo acabas de... Era Konami Masita. No, eso no es cierto. Quiero decir, nunca conocí a Yuko-san. Tienes que recordar, Masita. Tienes que recordar, Masita. Tienes que recordar, Masita. Tienes que recordar, Masita. Cuando fuiste a la audición ese día, te encontraste por casualidad con Osada. La ídol que tanto admirabas y la seguiste. Y entonces presenciaste la muerte de Osada haciendo que tú fueras la primera en la escena. Como sigo diciendo, eso es imposible. No conozco a Yuko-san. No, no tengo ninguna duda de que Yuko-Sada fue tu motivo para presentarte a la audición. Mencionabas eso en la aplicación que entregaste a Takura Productions. Decía que en aquel entonces te sentías sola. Y que sacabas fuerza para continuar de las canciones de Osada. Eso no puede ser. Lo siento, pero es cierto. Incluso accediste a que te interrogaran a la policía al día siguiente. Pero ver a Osada muerta de cerca tuvo que causarte mucho... Tuve que causarte demasiado estrés. Una cosa, Dojima. Esto es una cosa buena que debas decirle a alguien. En medio, literalmente en medio de estar haciendo una interpretación importante. que va a ver miles de personas por televisión. Buen trabajo detectivesco y todo esto, pero macho... ¿Tienes unos momentos para decir las cosas? Entraste en shock durante el interrogatorio y te tuvieron que llevar al hospital. ¿La policía? ¿El hospital? ¡Eso es mentira! ¡No me acuerdo! La policía del hospital, eso es mentira. Quiero decir, no me acuerdo. Sí, no recuerdas nada. La... El shock de ese incidente selló todos esos recuerdos dentro tuyo. ¡Eso es imposible! ¿Dónde está la prueba? Nunca he conocido a Yuko-san. ¡Eso es imposible! ¿Dónde están las pruebas? Nunca me encontré con Yuko-san ni una vez. Solo necesito saber una cosa más. Ese diario que siempre tienes contigo, ¿de quién es? El diario no puede ser. No sé por qué, pero cuando escucho esas palabras de Dojima-san, de repente siento que se me cae el estómago. Ok. ¡Pero no, es imposible! ¿Qué intento decir? Este es mi preciado diario, es mío, tiene que serlo. He descubierto algo preguntándole a la gente que está involucrada con Takura Productions. Aunque todo el mundo recuerda que Osada lo tenía frecuentemente, dijeron que había una cosa que no encontraron en sus pertenencias. Osada nunca fue muy... No tenía mucha habilidad, vamos, para hacerse amiga de la gente con la que le rodeaba. Creo que por esto la policía parece que obviaron esto durante su investigación. No, estás equivocado. Es mi diario, no es el de Yuko-san. Solo necesito una respuesta, Masita. No te va a pasar nada por lo que ocurrió en aquel entonces. Estoy llegando ahora al estadio, así que... Quédate ahí, no te muevas. Tendrías que haber estado antes para ver a tu hija bailar y eso, pero bueno. Y ver a esta perder los papeles, que también fue entretenido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. De hecho, podrían haber cambiado esta escena fácilmente para hacer que Dojima no fuera un padre tan así. Está en el público Dojima viendo a su hija y a Kanami. Kanami pierde los papeles. Dojima, sabiendo que esta está teniendo alguna especie de episodio, va hacia el vestuario y le explica esto en persona. Fin. ¿La misma escena? No te he dicho esto antes porque tenías una interpretación, pero ahora que has perdido los papeles te voy a decir esto. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Soy la testigo en el caso de Yuko-san? ¿Admiraba a Yuko-san? ¿Mi preciado diario es el de Yuko-san? Es... es imposible. Venga, Dojima-san, esto tiene que ser alguna clase de error. Malentendido. Ah, ¿qué está pasando? Mi diario. Esto no es el de Yuko-san, es el mío. Es verdad, es imposible. No hay nada de qué preocuparse. Soy mi yo usual. Es realmente simple. Lo único que tengo que hacer es abrir mi diario y leer lo que está puesto en él. Solo tengo que hacer eso. Y entonces... Todo el mundo verá inmediatamente que esto solamente es un malentendido raro. Ok, puedes hacer esto, Kanami. Intento... ...reincorporarme... ...mientras... ...saco el diario de mi bolsa. El diario está maldito. Cosas que no importan. ¡Qué raro! No puedo recordarlo. No puedo recordarlo. Pero es mi diario, ¿no? Puede ser que no recuerde... ...la combinación. Esto es estúpido, lo conseguiré pronto. Misochimizu siempre me echaba la bronca por cosas como esta. Por eso lo escribo siempre en el diario. Es verdad, es 1, 3, 2, 4. ¿Pero cómo lo sabías, Kanami-chan? La escena de antes. Repetición de lo de antes, tal cual. Misochimizu lo decidió con Yuko. No, ¿no es mío? Pensaba que este diario era... Hubiera sido mejor si hubiera sido 1, 2, 3, 4. Para que sea más ridículo. Yuko-san me inspiró para que no me rindiera. Lo hacía lo mejor que pude. Pero lo que vi... Lo que vi fue... Yuko-san siempre tenía que brillar. No, que tuviera todos esos problemas no estaba bien para nada. Por eso yo... Oculté el diario. Ese día... El testigo era yo. ¡Uh! Bonitos ojos amarillos. ¡Por fin te has dado cuenta! ¡Ey, dejadme pasar! ¡Oh! ¡Ok! ¡Maldición! ¡Qué demonios! ¡Ah, ya era hora! ¡El maestro del escenario de medianoche! Ese es Dojima, sí. Parece que lo han pintado un poco más... como delgado, pero bueno. Después... de rescatar a Oshimitsu, o de hacer que lo entienda, encontramos una nueva puerta que parecía que llevaba a la edición... a la bahía de edición, a la sala de edición de Takura Productions. Riese dijo que no sentía ninguna sombra dentro, pero nunca está de más ser precavido. Lidero al grupo... y... me quedo en guardia solo por si acaso... mientras echo un vistazo al interior de la habitación. Pero... ¿Esta canción? ¿Qué demonios? ¿Hay sombras aquí? Está bien, echadnos a un lado. instantáneamente me... eh... instantáneamente nos ponemos... firmes, tensos, cuando nos damos cuenta de que todavía podemos escuchar la canción aquí dentro. Sin embargo, Misho Shimizu tranquilamente pasa por nuestro lado. Pensaba que sentía peligro, pero es cierto, algo es distinto. No solamente no hay sombras aquí, sino que la canción nos afecta. ¿Qué está ocurriendo aquí? Como pensaba, esto solamente es un playback, una repetición de una grabación. Después de su clarificación, que realmente no nos aclara nada, después de su aclaración, relajamos la guardia una vez más. Así que la canción que estamos escuchando ahora está siendo reproducida por esta equipación. Aún así, he hecho un vistazo a los alrededores. Chie me mira y asiente, por supuesto. Tiene que estarse preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo. ¿Todos estos vestidores? ¿Y ahora este sitio? ¿Dónde estamos en realidad? Buena pregunta, pero puedo suponer por qué todas estas habitaciones son como las que encontramos en Takura Productions. ¿Puedes? ¿Por qué entonces? Unos días después de que Yuko falleciera, fui a la policía para recoger sus pertenencias. No tiene padres tampoco, Yuko. Sin embargo, había un objeto que no podíamos encontrar por ninguna parte, ni en su casa, ni en la agencia, en ninguna parte. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Lo que todos deseáis saber. Todo esto lo podíais haber dicho hace mucho tiempo. Este objeto es algo que le di a Yuko como regalo el día que tuvo su primer bolo. Yuko estaba tan... Tan contenta que puso la combinación... Uno, dos... Perdón, uno, tres, dos, cuatro. Es difícil no decir uno, dos, tres, cuatro. Su cumpleaños y el mío combinados. ¿El día del cumpleaños? ¿El mes? ¿O es que cumplís los años el 1 de marzo y el 2 de abril? ¿O al revés o algo así? ¿Y solamente te hace falta un dígito para cada cosa? ¿O solamente son los días? Es raro. Eh... Cumpleaños combinados. Lo llevaba ya donde fuera. Supongo que el día si hay un 24 ya, pero es que también puede ser el 2 del 4. O el 4 del 2. Depende de si lo haces al derecho o al revés. Como los americanos. Que ponen las fechas al revés. Porque sí. Solamente por llevar la contraria. Era su diario. Seguro que si buscáis en la wiki aparece el cumpleaños de Yuko Osada y de... ¿Cómo se llame? O Chimizu. Eso responderá a la pregunta, supongo. Eh... Ah, el diario. ¿Habéis visto partes de ello en esos cambiadores? A ver cuándo adaptan el sistema métrico. Cuando adaptan el sistema métrico significará que habrán querido dejar de llevarle la contraria a la gente. Solamente porque sí. Dudo que ocurra. ¿Devolver es hoy? Perdón, el E3 empieza a las 9 de Ubisoft. Lo de Ubisoft la verdad es que me interesa bastante poquito. Pero no sabía que después era Devolver. Devolver sí me interesa verlo. Eh... Pero bueno, sí, lo que sea. Hoy de todas formas me gustaría terminar con esto. Si os digo la verdad. Pensaba extender el live stream hoy. Pero que sea la transmisión del E3... Uf... Eh... ¿Debería dejarlo para mañana? Es que no queda mucho, pero por otra parte siempre hablan tanto. Siempre hay tanto que leer que es muy difícil estimar los tiempos. Pero bueno, veamos la siguiente revelación y ya veremos a ver qué hacemos. Al oír sus palabras, todas las... Todas las habitaciones en las que hemos estado se me vienen a la cabeza. Una puerta de aspecto familiar, la mesa en el medio... Luces en los... En las cabinas de... De maquillaje... Y las notas que estaban pegadas en los espejos. Entonces aquellos eran... Esas notas eran el diario de Yuko-san. Eh... 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 ¿Esto no lo dedujisteis ya? Estaba bastante seguro de que esto lo habéis deducido ya. Ah... Cuando os reunisteis, ¿no? Lo único que no sabíais es que el diario estaba desaparecido, pero... No, no es como... ¿No? Y otra cosa. Resumiendo con la discusión que teníamos fuera. Ah, sí, Dios, ni me acordaba de que estabais hablando. Fue hace un montón de texto. Es sobre esa... Inquietante canción que ha estado sonando constantemente en este mundo. Decís que no sabéis lo que es, ¿no? Decís que no sabéis lo que es, ¿no? Vamos a ver. Es que yo ya sé cuál es la canción que es, porque ya he jugado esto antes. Aún así, es absolutamente imposible. ¿Saber qué canción es? Se puede deducir, pero no saber... ...qué canción es. Porque no la hemos escuchado nunca hasta ahora. ¿Eh? Bueno, Taw. Se escuchamos la primera vez cuando llegamos aquí. No sabéis qué canción es, ¿eh? Ah, bueno, la hemos escuchado por primera vez cuando entramos aquí. Cierto, pero a la vez, al mismo tiempo, ya sabéis qué canción es. Sí, pero no. ¿Lo sabemos? La nueva canción de Cana Ming's Kitchen, o sea, Calistilla, o Calistilla, o sea, la nueva canción de Cana Ming's Kitchen, es la misma respuesta. Se puede deducir, pero como ya digo, no la hemos escuchado nunca, no sabemos cómo suena. Por cierto, vaya mierda de canción, ¿no? Calistilla, es la nueva canción que Yuko-san dejó atrás. Eso es, fue la última canción de Yuko-san. Wow, espera un segundo, ¿esperabas que eso se convirtiera en un hit? A ver, es que suena tan... Por supuesto que no funciona como una canción en este estado. La estás escuchando al revés después de todo, o sea, que es una canción que no hemos escuchado nunca antes. De hecho, nadie ha escuchado nunca antes porque nunca fue estrenada. Y está puesta al revés. Y esperabas que supiéramos cuál era. ¿Tú eres tonta? ¿Al revés? La están reproduciendo al revés de como se supone que hay que reproducirlo, si así significa el revés Yukiko, no... Yukiko está participando muy poco en estas cosas, ¿eh? Solamente aparece de vez en cuando. Sí, aunque no sé por qué, estoy muy familiarizada con la canción, así que me di cuenta de inmediato. Y lo descubriste de inmediato, pero no se te ocurrió decir nada. ¿Por qué? Si... pongo la canción al derecho, si le doy la vuelta a la canción que se reproduce aquí, sería la calistilla original. De esta forma. Y con eso, Miso Chimitsu hace unos arreglos, unos ajustes rápidos en la equipación. Claramente está acostumbrada a utilizarlo. O no, alístate en la marina. Abrutamente la inquietante canción cambia a una melodía... encantadora, con una joven cantando. Su voz... eh... alegre, llena la habitación. Si pones una canción con un ritmo generalmente alegre, y le das la vuelta, el ritmo sigue siendo generalmente alegre. A lo mejor le han hecho más modificaciones, pero vale. no se oye. No se oye. No oigo nada. Tengo el volumen muy bajo, no se oye casi nada. Así que esto es calistilla, si tú lo dices. La última canción que Yuko-san escribió. Espera, pero algo no está bien... aquí. ¿Como qué? ¿Misochimizu, es esta realmente la canción que Yuko-san dejó atrás? Quiero decir, las letras... Aunque Riese se ha dado cuenta de algo, parece... parece... dudosa, para terminar. Parece que... Sí, que no quiere terminar la frase. Yo también sentí que había algo raro. La voz... que ahora estamos escuchando cantar calistilla, parece extrañamente familiar. Tienes razón, Yuko-sada no está cantando esto. ¿Entonces quién? La cantante es una chica que estaba en el estudio haciendo una audición el día del suicidio de Yuko. ¿No es más fácil decir el nombre, por amor de Dios, y ya está? No, no es tan fácil. Era la que encontró el cuerpo de Yuko. Esto es, la parte que hemos visto ya antes, resumida en dos frases. ¿Nos podíamos haber ahorrado toda la parte de Dojima? Y ya está. Con esta explicación bastaba. ¿Qué? Literal. Nos están explicando lo que ya sabemos. Esta chica perdió los recuerdos del incidente, del shock, por lo que vio. Irónicamente fue justo después de superar su audición. Fue solamente recientemente cuando descubrí sobre su identidad. Cuando sospecho que ella es la voz que gobierna este mundo. Cuando llegué a un trato con la voz, creo un escenario delante de mis ojos. Si la dueña de esa voz es ciertamente la que creó este mundo, no es ninguna sorpresa que haya vestuarios y una bahía de edición de Tokoro Productions, que son los que ella conoce. Así que está diciendo que ella ve estos sitios todo el tiempo, así que no es raro que aparezcan cuando ella es la que ha creado este sitio. No me da la impresión de ser sitios hechos a mano como... No me da la impresión de ser sitios hechos a mano este vestuario ni esta habitación. Es más como que aparecieron de la forma en la que se supone que tienen que tener. Sí, creo que ya sé a lo que te refieres. Cuando te sientes relajado, básicamente aparece tu yo natural. Por supuesto, y el diario perdido de Yuko, lo más seguro es que esté en su posesión. ¿Por qué sigue sin decir el nombre? Primero. Segundo. ¿Cómo descubriste su identidad si no es porque le vistes que tenía el diario ella? ¿Cómo descubriste su identidad? Me he dado cuenta de algo extraño últimamente. No importa la cantidad de veces que sacara a Calistilla o a Yuko, nunca lo recordaría para el día siguiente. La madre que me parió. Esto no es normal. Al principio pensaba que lo estaba haciendo como una broma. me estaba gastando una broma. Pero no parece que fuera el caso. Incluso ahora, consistentemente, niega lo que le ocurrió a Yuko. Creo que deberías decirnos a quién te refieres. Sí, gracias, por amor de Dios. Del suspense. El problema es que ya sabemos la respuesta. Esta es la grabación que grabamos para el festival. Esto es la práctica. Una práctica que grabamos para el festival. Así que, por supuesto, la cantante es... Iros a la mierda. ¿Por qué lo estáis poniendo como si esto fuera una revelación? ¿Teníais pensado poner esto antes de la parte de Dojima? ¿Y luego decidisteis cambiarlo? El festival LMB, Canistilla, Kanaminkiche, Niyuko Sada, todo el por fin empieza a conectar. Así que la chica que está cantando esto y por lo tanto la figura en el caso del que está hablando Misochimitsu tiene que ser... Y se le ocurre al prota antes de que de verdad lo desvele la otra. ¡Es Nanako! ¡Es Kanami! ¿Lo habéis descubierto? ¡Hombre! ¡Tú! La voz retumba sin ningún aviso, sin previo aviso y los monitores empiezan a parpadear. antes de que el culpable aparezca en pantalla. Parece que... Parece... Se parece a Kanami-san pero los ojos son de un dorado brillante y nos están mirando... hacia abajo. ¡Hola a todos! Duermo tras todas las comidas. Soy vuestra Kanami-masita. Se te ha olvidado la parte de la vaca. No me puedo creer que les hayas dicho todo eso, Misochimitsu. No está... No... Bromeabas sobre lo de romper nuestro vínculo. ¿En serio? ¿Así que la que atrajo... La que trajo a todas esas chicas y a nosotros aquí? La que sacó el vídeo en el LMB. El cerebro detrás de todo esto. Es una lástima. Las chicas de Kanami-kitchen y Misochimitsu también. Todas me van a abandonar si ya no. O sea... No estés intentando alterar la realidad para que parezcas inocente. En el futuro la que las vas a abandonar eres tú. Que lo sepas. Porque yo no he visto carteles de las otras en el Persona 5. Pero tuyos sí. Así que eso. Kanami, detén esto. No importa lo mucho que... Que pelees. No puedes... hacer nada al respecto ahora. Espera. Esos ojos dorados. ¿Es hasta la sombra de Kanami-san? Sombra. ¿Qué? Las cosas esas que no te atacan. Pues eso. No deberíais pelear revolveros. Aunque me siento tan mal por ese detective. ¿Cuál era su nombre? Dojima. ¿Le conocéis? Y ahora el protagonista... Ah, es verdad. Ya decía yo que olvidaba algo. ¿Qué le has hecho a Dojima-san? Oh no, lo estás entendiendo al revés. Dojima-san es el que ha hecho algo. Tuvo que decirle cosas que no necesitaba saber. Ahora es el momento de que Kanami... ¿A qué te refieres? ¿No eres tú, Kanami? ¿Dónde está ella? En verdad. ¿Por qué le ponéis el nombre con interrogaciones? Da igual. No, estás perdiendo la cabeza, Misochimizu. Venga. ¿No eres tú la que siempre dices lo importante que es... mantenerse en el personaje? Está bien, haré una excepción. ¿Queréis ver lo que está haciendo Kanami ahora mismo? ¿Esta es Kanami-san en el mundo real? Sí y no. Estás mostrando los recuerdos de lo que está pensando Kanami ahora mismo. porque esa es ella con 10 años. Leyendo el diario. Eso es, ahora vamos a ver lo que ocurre. A ver, ver, ver. Mostrar una presentación en PowerPoint por mucho transición que tenga entre una diapositiva y otra no es ver lo que está ocurriendo en directo. En la pantalla Kanami-san parece estar una especie de vestidor o... pero con un grito de repente la retransmisión se corta. Era eso... Ey, acabo de ver... Ha arrastrado a Kanami-san al escenario de medianoche. Tienes toda la razón, pero eso era inevitable, ¿verdad? Ella estaba sola, era fácilmente reemplazable, hombre, la gente la conoce y eso. Incapaz de expresarse a sí misma y no tenía vínculos. Pobre Kanami, no recordaba nada, pero Dojima-san tenía que entrometerse y hacerla recordar. Iba a invitarla aquí de todas maneras, pero gracias a Dojima-san fue... un... tirón fácil. Aunque no fue solo Dojima-san. ¿A qué te refieres con eso? Ah, os diré algo interesante. Esa habitación en la que estáis ahora... Ese es el sitio en el Kanami. Es el sitio que Kanami hizo en su corazón para... para sellar sus recuerdos. Para olvidar sus recuerdos. Ok. Igual que con esos vestidores, no hace falta que me expliques qué son ni por qué son. Encerró todos los recuerdos que no quería en esas habitaciones. Porque quería conservar a la Yuko-san que admiraba dentro suya. en todas esas páginas del diario en esas... paredes eran... Los recuerdos que quería borrar, pero no pudo, se mantuvieron en esas habitaciones. Existo dentro de Kanami. Por eso este mundo que he creado se ve afectado por su corazón también. He dicho espejos cuando era paredes. No estoy tampoco súper prestando muchísima atención y a la vez traduciendo, es raro, pero como estaban pegados en el espejo pero ha dicho paredes he dicho espejo porque es donde estaban. ¿Qué más da? Ah, pero me aseguré de mantenerlo oculto, ¿sabes? Pero teníais que seguirme provocando con la intención de transmitirle vuestros sentimientos a ella, ¿verdad? Wow, espera, así que todo este tiempo estábamos que estábamos intentando mostrarte lo que era un auténtico vínculo. Estaba provocando los recuerdos de esta Kanami y... ¿Los dolores de cabeza éramos nosotros? Ah, pobre Kanami, no había forma de que... Aunque siempre es cuando intentaba recordar, o sea que no. Ah, pobre Kanami, no había forma de que pudiera haberse enfrentado a nada de esto. Pero tenía que intentar dar lo mejor de... que... dar lo mejor de ella para ayudaros a vosotros, porque la llamasteis amiga. Aunque eso no detuvo que resultar herida. Deja de reírte, tú eres la que comenzaste con todo esto, secuestrando a las amigas de Kanami-chan. Lo único que queríamos hacer era rescatarlas y leer. rescatarlas, jajaja. Por supuesto que lo hiciste y esto es lo que habéis conseguido como recompensa. Todavía no lo veis. Lo que hiciste y solamente acabó hiriendo a Kanami al final. Ya, bueno, pero... una persona en lugar de cuatro... me salen las cuentas. Y o no, le ha dolido un poquito la cabeza. Y a lo mejor tener un arrebato así loco encima del escenario que puede que fastidie su carrera. Pero sabemos que no, porque en el 5 hay carteles suyos, o sea que... Por eso seguía sacando el tema a mostrar... lo auténtico yo solamente acaba haciéndole daño a la gente. Eso no es cierto. Parece tan claro en mi mente pero no puedo expresarlo con palabras. Seguramente la palabra que estás buscando es delantal entonces. ¿Todo esto es cierto? ¿Todo este tiempo estábamos solamente haciéndole daño a Kanami-san todavía más? La verdad es lo que ha hecho que Kanami-san resulte herida. Ha sido aquí arrastrada a este caso y... Perdón, ha sido arrastrada pero no arrastrada físicamente de verdad. Se ha visto involucrada en este caso y ahora ha sido arrastrada gritando a la sala terciopelo. Sala terciopelo, santa madre de Dios, he vuelto a mierdas andadas. Al escenario de medianoche. ¿Podemos realmente estar seguros de que todo lo que hicimos fue por su bien? Sí. me surge la duda en el corazón y... y tiemblo un repentino escalofrío me recorre. Sin embargo, alguien pasa a nuestro lado y galantemente se mantiene firme. No, eso no es cierto. ¿Qué? Aunque solo sea eso, estos niños me han salvado. Ahora lo entiendo y ciertamente es cierto también para las otras chicas. Si no hubieran venido a por nosotras, hubiéramos estado aquí atrapadas por tus vínculos y bailando por toda la eternidad. lo que estos niños me han mostrado no era... no ha sido para nada. Konami, los auténticos vínculos existen. Misochimizu. Vaya mierda, estás... tú también... Eh... Siguiendoles el juego con esta farsa a Misochimizu. Vaya decepción. No necesitamos ninguna de esa mierda aquí. Toda esta tontería barata sobre la amistad es tan... es tan vacía que podría vomitar. Tan falso. ¿Qué demonios? Eh... Kanachan, de repente... ¿Qué ha sido eso? Algo en su voz ha cambiado. Quien quiera ser que esté hablando en este monitor no es Konami. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Eres de verdad Konami? ¿A quién le importa eso? Tengo algo más interesante de lo que hablar. Eh... Me tomé la molestia de traer a Konami aquí después de todo. ¿Por qué no pongo un poco de esfuerzo para hacer que esto sea realmente grandioso? ¡Otro terremoto! Si Konami está ahora con nosotros aquí creo que solamente hay una cosa que puede significar esto. ¿Creéis que estoy haciendo que estaba haciendo un escenario nuevo para Konami como hice con Misochimizu? Por supuesto que no. No me... No... No gastaría ese... No... No malgastaría el esfuerzo. Después de todo de tanta gente que quiere conectar conmigo que se han reunido ellos solos por su cuenta. Venga pensemos más en más grande todavía. Gente que quiere conectar no está... No tiene nada... No tiene ningún sentido maldita sea. Esto puede que sea malo. Mis sentidos han estado un poco alterados desde que entramos aquí pero... Creo que puede que hayan pasado unos cuantos días desde que caímos. Si recuerdas de lo que estábamos... por lo que hemos permitido practicar aquí creo que está hablando sobre... la página web del LMB el escenario del LMB y quien dice escenario dice estadio Sí el festival LMB Eso es esa retransmisión que vimos de... de Kanami era desde uno de los vestidores del LMB Eso quiere decir que hoy es el día del festival esta cosa está va atrás el propio el propio escenario el propio ya digo el estadio del LMB Guau lo habéis lo habéis acertado ¿Por qué no comenzamos? Vamos a arrancar este super guay festival de vínculos para que pueda conectar con todo el mundo Sí lo que sea ¿Qué ha sido esa vibración? Mi pelo está empezando a ponerse de punta con una risa muy aguda ese ser que está llevando que tiene la apariencia de Kanami-san desaparece y al mismo tiempo se calma el terremoto Si va atrás va atrás el estadio del LMB ¿Qué demonios está planeando hacer? Está claro de que va a intentar algo en el ya digo el escenario del LMB Deberíamos salir de aquí y estar preparados para cualquier cosa chicos Voy a ir a por las chicas sea mejor que las tenancamos todas en el mismo sitio por si acaso Sí, sabiendo que están en algún sitio seguro sería una cosa menos de la que preocuparnos Para ser honesta no tengo ni idea de lo que está ocurriendo ya pero no estoy preocupada podéis hacerlo ¿No es eso cierto anime polleces? ¿O sí? Déjanoslo a nosotros por supuesto también es la misma respuesta Sí, ¿por qué no? Por supuesto haremos lo que haga falta para salvar a todo el mundo excepto que va y le ríse eso no eso está prohibido Está bien esta va a ser nuestra batalla final vamos a animarnos Tendremos que prepararnos no hay forma de saber lo que nos espera eh ya pero es que cuando dices que es nuestra última batalla de fin última equipo de investigación vamos para allá Después de separarnos de mi Shochimitsu y proceder hacia adelante durante un rato el escenario empieza a cambiar de nuevo pero esta vez sería no hacerle justicia decir que simplemente es un cambio de escenario Ajá Pues pasa una cosa Esto tiene que ser un cambio de escena seguro Lo dejaré por hoy Como es la cosa esta del E3 ya digo hoy pensaba extenderme más sin embargo el próximo día que será mañana haremos ya el final final de verdad de la buena en serio y si nos sobra algo de tiempo podemos hacer canciones en modo libre esto debería desbloquearnos la dificultad máxima se supone así que será una buena oportunidad para hacer canciones y fracasar vilmente seguramente y ya poder transicionar pasar al 3 y al 5 la semana que viene y ya está pero esto se acaba de verdad esta vez sí seguro que sí que es lo peor que puede pasar no creo que se inventen nada nuevo no esta vez sí ahora de verdad acabamos el próximo día nos vemos se acabó hasta mañana adiós adiós adiós